Hey amigos, espero que os lo vayan a dibujo, pasen a comunidades y vamos a disfrutar de show y hoy reaccionemos al gameplay trailer de Sky Ocean's Wings for Hire vamos a ver que tal está, vamos a echarnos unas risas y vamos a ver si merece o no merece la pena vamos a darle al play porque ya digo, la unidad, pero si no, vale, wow, me gusta me gusta, ya gráficamente, eso es un estilo... lo diré, lo tengo en la punta de la lengua Advanced War es un estilo gráfico de Advanced Wars y me gusta muchísimo, me gusta demasiado wow, ya digo, como ven, bueno, como ven no, como digo siempre, que a veces mi lengua me traiciona wow, 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 es como si fuera una evolución del Advanced War me gusta, me gusta mucho no los juegos siempre tienen que ser tope de gama hay según que juegos que lo requiere un poco más porque la finalidad o porque lo que quiere el juego vale bueno, la verdad es que para un gameplay trailer que realmente no ha sido muy largo han mostrado muchas cosas, nos han mostrado el sistema de combate a mi la verdad es que PQB o PQB como los creadores y los desarrolladores de Shantae desde ya de Shantae por eso por donde quiero ir a parar ya visualmente ya me enamoraron porque hacían unos mundos y eran solo de plataformas que estés en tres dimensiones ya que te llamaban mucho por eso por el tema visual por el tema agradable por esa cosa que no se sabe explicar qué pero que tiene colores vivos que se mueve, que es ágil estoy hablando de bajo mi punto de vista y mis gustos cada uno ya que opine y decida si sí o si no o lo que quiera pensar pero ya sabéis que cualquier opinión o comentario o que sea que os ocurra en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre o cuando sea con respecto de educación que estamos aquí para pasar un buen rato más y intentarlo también recordarles como digo siempre que en la caja de descripción están mis redes sociales por si la campanita tiene esos días como digo yo de no me apetece avisarles porque para qué les voy a avisar no hombre no pues ya saben que en mis redes sociales están informados de todo se pueden poner en contacto conmigo tanto por un lado como por el otro que se agradece un montón todo el apoyo todos los comentarios y todo lo que aportáis al canal que también podéis ayudar al canal suscribiéndoos compartiendo los vídeos por vuestras redes sociales y así ayudaréis al canal a que creéis que aquí podemos llegar que además lejos y sin más me despido pero no sin más que hasta el próximo vídeo así es que hasta otra chao chao